Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿estás muy bien de este lado? Me alegra mucho. Vamos a ver, van entrando algunos más por acá. Bienvenidos, los que recién se integran. ¿Cómo les ha ido esta semana? Nos ha ido bien, profesor, pero tenemos un problema con la tarea. A ver si usted nos puede ayudar. ¿Qué pasó? Bueno, la cargamos en el sistema de Infotep, pero no se coteja. Es el único item de todos los items que teníamos pendientes que el cotejo no se pone verde. No sé cuál es la razón. No sabemos. Ah, ok, ok. Vamos a ver. Vamos a verla de inmediato, entonces, mientras el tema se va integrando. Ahora sí. Seguro que es algo del sistema propio, de una configuración que no es... Sí. Le habla Alberto de Infotep virtual. Yo soy... Esa no asume el cotejo una vez usted califica. Ah, eso le iba a decir que lo iba a verificar ahora, por si acaso estaba configurado de esa manera. Entonces, Alberto, ¿estás acá como participante? Sí. Ah, bueno. Ah, perfecto, perfecto. Bienvenido, entonces. Me lo encontré extraño porque como el grupo es cerrado, de LIDAC, no tenía conocimiento, pero no hay problema. Sí. Bien, entonces vamos... La señora tiene conocimiento. Ah, ok. Le comentaba. Diga, nosotros no lo requieren. Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces, compartí mi pantalla. Vamos a ver específicamente, para así validar esa parte, la actividad, ¿cuál es? La de la unidad 2, ¿no? Sí, profesor, la unidad 2 es la que teníamos pendiente para hoy. Vamos a activar la edición. Bien, Marcial, por acá también. A ver, esta es la 3, esta es la 2. Perfecto. Pero en sentido general, en cuanto a la ejecución de la actividad, ¿tuvieron algún inconveniente? ¿Todo pasó como lo teníamos previsto? Bueno, yo tuve, a breve de este lado, yo tuve ciertos inconvenientes, pero básicamente fue porque yo hice unos videos y los hice con una resolución un poquito más grande de lo que debí haberlo hecho. Y para subirlo en YouTube fue un dolor de cabeza, pero tuve, pude resolverlo, pude partirlo y lo pude subir al final de cuentas. Pero la tarea como tal, no, la tarea como tal es fácil hacerla con las explicaciones que usted da en los videos, ¿no? Ahí no hay pérdida, por lo menos en mi casa. Sí, y de hecho, esa es la importancia de trabajar. No es que el hecho de que trabajemos con una versión diferente va a crear inconvenientes. Lo que sí, como les dije al inicio, es que mitigamos ciertas situaciones que se puedan presentar con cambios de versión. Por eso les pedí al inicio que trabajáramos con la versión que ya teníamos. Entonces, sí. Tuvimos un problema, profesor. Qué bueno decírselo para los demás. Tuvimos un problema para que se vieran el servidor virtual con la computadora o con el equipo físico, ¿verdad? Sí. Y básicamente el problema, la mayoría lo tuvimos con el firewall. Tuvimos que, o sea, buscando, buscando a ver cuál era la razón. Duramos muchísimo hasta que desactivamos el firewall y ahí fue que pudo verse. Porque no quería, no quería, de ninguno de los dos lados. Tú dabas ping desde el servidor virtual a la máquina y de la máquina al servidor virtual y no era posible que se vieran. Hasta que desactivamos el firewall y así fue que pudimos vernos. Pero después subía a internet bien. Se le daba ping a Google.com y lo hacía, pero no se veían. Ahí fue el mayor problema que tuvimos. Excelente, excelente. Entonces, la voy a habilitar aquí para que ustedes puedan marcar la actividad como ya, ya ahora, en este momento ya pueden hacer los cambios. O sea, que ya te pueden hacer el check como esa actividad como concluida. Básicamente, ese check que ustedes hacen es para un control propio de ustedes. Aunque también eso nos da en la plataforma el nivel de avance que lleva el curso. Pero es más para un seguimiento propio del participante. Bueno, ya si esa actividad está acotejada, ya sabemos que no tengo que abundar mucho en ella. O sea, que ya la aprobamos o ya la entregamos o ya la estudiamos. Bien. Con relación a la parte del firewall, suele pasar. Son situaciones que suelen pasar. Se suelen dar muy a menudo. Por ejemplo, les voy a mostrarle algo por acá. Me gustaría que lo veamos. Si luego. Vamos a ver. Soluciones avanzadas. Perfecto. Como ustedes saben, porque no es obligatoriamente siempre bajar el firewall completo. Bien. Esa no es la mejor práctica. La mejor práctica en este caso es identificar cuáles son los puertos que nosotros vamos a utilizar. Y en base a esos puertos, solamente abrir los puertos que son requeridos. Incluso, podríamos especificar que esos puertos se van a abrir para un host de destino. O para un host de origen, desde dónde o hasta dónde yo quiero tener comunicación. Bien. Eso es muy importante. Tomarlo en consideración. Ya claro, en el ámbito de seguridad. Si luego preparamos algo de ciberseguridad, ahí podemos abarcar un poquito más a profundidad. Ese tipo de situaciones que se puede presentar. Pero, como estamos hablando de firewall, dentro de los puntos importantes aquí a tomar en cuenta, es el tipo de paquete que vamos a trabajar. Bien. Que son estos que están aquí, los nombres, el protocolo como tal que vamos a utilizar. Aquí yo puedo indicar qué tipo de perfil yo quiero que tengan. Si tengo un perfil, por ejemplo, una conexión de red pública a otra privada. Si quiero que esté habilitado, si quiero permitir o no el acceso, por ejemplo. Déjenme buscar uno que quiero mostrarle por acá. A ver. Vamos a poner esto en orden. Guau, Marcial ha tratado de entrar varias veces y no puede. No sé qué le pasa. Si tiene algo con su internet o qué. Ok, miren. Este tipo de paquetes que son los que se envían, los ICMP, versión 4 y versión 6, son los que manejan la parte del pin. Bien. Son los que manejan la parte del pin. O sea que cuando viene a ver si aquí le daban acceso de entrada y de salida. O simplemente, en este caso, si se fija aquí, no está habilitado. O sea que no está permitiendo el acceso cuando el firewall está arriba. Bien. Entonces, en este caso no está habilitado y por eso no le permite permitir, no le permite acceder, por ejemplo. Pero, si en dado caso quisiéramos bajar esto, entonces podemos hacer aquí doble clic. Y podemos ver aquí qué tipo de acción yo quiero que se haga. Si yo quiero, por ejemplo, habilitarlo como firewall que permita la conexión. Y aquí puedo decirle, por ejemplo, a qué, cuáles programas yo quiero que tengan acceso. O si quiero que sea un equipo remoto como tal que tenga acceso a esas excepciones. El protocolo que se está utilizando, que en este caso es ISMP. Todo esto son algunos puntos que podemos ver. Si lo quiero hacer la conexión en base a usuarios que estén logueados en esos equipos. Y no solamente en base a la dirección del equipo como tal. Porque en un equipo pueden loguearse 10 personas. Pero en este caso, yo puedo limitarlo a que sea por un usuario en específico. Que si se loguea un usuario A, que no tenga privilegio, no le pueda dar PIN. Pero si se loguea un usuario B, que sí tenga privilegio, sí pueda darle PIN. Aún siendo utilizado el mismo equipo. Todas estas opciones, aquí es los diferentes perfiles de red que tengas. Y el ámbito en este caso es, pues si en dado caso tienes, si quieres aplicarlo a un rango específico de direccionamiento IP. Si yo lo quiero hacer manualmente, puedes crear un ámbito aquí. Y lo puedes trabajar de esa forma. Entonces, si se fijan aquí, tenemos reglas de entrada y reglas de salida. Las reglas de entrada son las que permiten a los dispositivos y los protocolos que yo voy a permitir. O voy a denegar el acceso de entrada a mi equipo. En este caso, estoy en mi computador. Pero en su caso, estamos haciendo referencia al servidor como tal. Bien. Y en cuanto a las reglas de salida. Precisamente entonces aquí lo que sale de nuestro servidor. Hacia donde yo quiero enviar alguna petición. Si quiero denegar el acceso a que se envíe petición a un equipo en específico. Podría denegarlo también por acá o permitirlo también. Eso es la parte de Firewall avanzado. Bien. Entonces, en algunas ocasiones lo que uno opta de manera para uno más o menos descartar. Es activar o desactivar el Firewall completo. Ya ahí uno descarta. Pero ya entonces que uno se da cuenta que hay un tema de Firewall. Estamos hablando ya en un ambiente real. Cuando vayamos ya a llevar eso al ambiente real. Entonces, trabajamos un poquito más ya de la mano con la parte avanzada. Como tal. Bien. ¿Pudieron verificar que puedan cotejar ya la actividad? Sí, sí. Ya se puede cotejar. Sí, madre. Si poco usted programó, se puede. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Bien, señores. Entonces, para el día de hoy. Adelante. Yo puedo instalarle Windows Server a mi máquina normal para yo hacer la práctica. Sí, usted lo puede hacer. Lo que pasa es. Si lo vas a hacer. Instalas el Windows Server como base. ¿Verdad? Como tu sistema operativo nativo de la máquina. Vas a instalar el Virtual Bots sobre ese Windows Server. Y como máquina virtual, instalarías el equipo de Windows 10 o de Windows 7 que vayas a instalar. Como cliente. Bien. Porque ya en la unidad 4. Ya. Bueno. Quizá no me quiero adelantar ahora mismo, pero en la unidad 4 vamos a ver ya instalación de un equipo cliente. Con un sistema operativo ya de usuario final. Para integrarlo al directorio activo. Y lo vamos a configurar también en la unidad 4. Pero sí lo puedes hacer. Lo que sí es la información que tengas. O lo añades como un segundo sistema operativo. Que no es recomendado porque se te pone un poquito lento. Y ocupa mucho espacio. O. Elimina el sistema operativo actual. E instala solamente el Windows Server. Esas son las dos opciones. Ok. Vamos a ver por qué esto no ha refrescado. Porque aquí debió permitirme aquí ya visualizar la unidad 3. Ah. Creo que estoy editando. Perfecto. Ok. Entonces aquí tenemos el contenido de la unidad 3. Recién lo acabo de habilitar. Les pido disculpas ahí porque se me retrasaron algunas cosas. Y se me fue ahí un efecto dominó. Pero ya estamos por acá. En la unidad 3 vamos a trabajar el ambiente de usuario en la red. Según el nivel de acceso. Hay diferentes niveles de acceso que nosotros podemos trabajar. A nivel de la red como tal. El material está compuesto, como ya saben, material didáctico. Evaluación sobre el mismo. Creo que hubo un imprevisto. Hubo alguien que me dio la voz de alerta de que hubo un tema con la evaluación de la unidad 2. Sí, positivo, profesor. Fui yo. El contenido exacto. Como que voy a revisar eso. Y ya en la semana, si tienen que tomarla nuevamente, la evaluación que es relacionada a la unidad. Entonces, se los comento. Es importante para que ustedes ya vean el nivel de avance y el nivel de aprendizaje que ustedes van teniendo. No es una cuestión de puntuación ni nada de eso. Sino para que ustedes mismos se vayan probando. Aunque la tengan que tomar nuevamente. Pero ya orientado a la unidad. Al contenido de la unidad. Y muchas gracias, de verdad, Manchel. Con relación. Acá. Aquí tenemos entonces ya los audiovisuales. Empezamos a ver la creación de los usuarios desde cero. A nivel local en el servidor. Luego vemos lo que son los grupos de políticas. Los grupos y políticas locales. Donde aplicamos varias políticas a esos usuarios que creamos. Y con simplemente hacer un logout y un login. O sea, salir de la sesión y entrar de la sesión. Podemos ver un comportamiento diferente. En base a esas políticas que vamos a aplicar en esta unidad. Ya luego de que vemos la parte de la creación de los usuarios. Entonces, vamos a ver un poco sobre lo que es la parte de acceso remoto. Que es un rol en este caso que vamos a instalar. Ustedes van a instalar. Y con esto van a poder hacer una conexión remota. Desde un equipo a otro. Me dice aquí admin. Levanto la mano. Admin. Adelante. Sí, saludos. Es Rolando. No sé por qué salió ese nombre ahí. Pero está bien. No hay problema. Le voy a pedir disculpas a Paul Maciel. Porque ella se le fue la luz. Parece que se tocó un transformador por su casa. Amacel Cepeda. Perfecto. Muchas gracias. Ella lo graban. Ella como quiera. Basta atento. Sí. La estamos grabando. Y la vamos a colocar más tarde en el grupo de WhatsApp. Si no, mañana temprano. Dios me da. Gracias. Excelente. Entonces. Aquí entonces vamos a trabajar también la parte de acceso remoto. Para qué y cuáles usuarios pueden tener acceso a esa funcionalidad de acceso remoto. Ya luego tenemos las actividades prácticas. Va a ser esa actividad práctica. Van a realizar. Vamos a ver primero la guía antes de esto. Y por último. Un foro de participación. Vamos a ver aquí la guía. Adelante, señor. Ah, sí. Otra. Una pregunta que quería hacer. Una pregunta, una aclaración. Fíjese, yo no he podido hacer los videos. Yo simplemente estoy poniendo las prácticas. Todas las capturas de pantalla posibles que yo pueda poner cuando se haga prácticas. No puedo hacer videos. Ok. No, no, no. No es algo. Tampoco no quiero que se compliquen. Ok. Si lo pueden hacer de una forma. La idea aquí es que se pueda tener la evidencia. Ok, ok. No, usted se va a dar cuenta. Imagínate. Como usted corría. Bueno, las marcas habituales están ahí. El único inconveniente fue lo que dijo el señor Rafael Abreu. Que tuvimos inconveniente. Hemos trabajado tanto que yo. Pero bueno, acá hay por qué. Que no nos da pin. Y ya poncho el fireball. Rafael lo dijo ahora. Pero yo trabajo con eso todos los días. Y yo, pero ¿y por qué diablo es que no me da pin? Y cuando vino Rafael, yo no. Pero yo, a mí tienen que darme un tiro. Porque así mismo fue. Nada más tuve que deshabilitarlo aquí en la PC. Son cosas que pasan. A veces por eso. Esa es la importancia de a veces. No, porque uno no lo sabe. Si no es que a veces se le van las cosas a uno. Imagínate. Sí, definitivamente. Cuatro o dos veces más que dos. Son cosas que pasan. A veces uno, a veces. No sé si ustedes trabajan mucho con resolución de problemas. Que a veces cuando uno tiene un problema, un error o algo que le perturba la mente. Uno se va al problema lo más extremo posible. Y cuando vienes a ver, es una sencillez. Que tú dices, no, no, no. Pero básicamente lo que le pasó. Pero realmente. Sí, como esto es tan básico. Nosotros trabajamos ahí con un porting. Imagínense. ¿Qué se va a acordar de un Firewall, de una computadora? Uno trabajando directamente con un programa ya que supuestamente que lo abarca todo. Y mira. Y son esas cositas que impiden algunas cositas también. Sí, son detalles que a la hora de la verdad. Si se pasan por alto. Se puede crear una pérdida ahí de dos o tres horas. Estoy investigando que por qué no hay comunicación. Así es. Así es. También igual con un usuario. ¿Por qué no me lo veo? Y todo el mundo, no, pero él está bien. Cuando viene a ver, es porque está deshabilitado. Bien. Miren. Entonces, aquí es parte de lo que vamos a ver. Configurar el ambiente de usuario de la red. Según el nivel de acceso correspondiente. Según los requerimientos establecidos. Aquí empezamos a ver la parte de los tipos de. De los diferentes tópicos que vamos a ver en esta unidad. Las cuentas de usuario. Las cuentas de usuario. Los tipos de usuario. El acceso remoto. Los grupos. Proyecciones externas. Proyecciones de rutas en redes. Identificación de interfaz de red. Y así sucesivamente. Entonces, ya aquí empezamos a ver la parte de que es un usuario. ¿Por qué el sistema Windows es un sistema multiusuario? Te permite que varios usuarios puedan utilizarlo en momentos diferentes. Si tienes una cuenta que te permita varios usuarios múltiples, también puede tener acceso simultáneo. Bien. Entonces, ya aquí empezamos a describir los diferentes tipos de cuentas. Las cuentas de administrador. Las cuentas de estándar. Básicamente, la diferencia entre una y otra. El administrador, por lo regular, tiene permiso a instalar aplicaciones y a tener acceso total, por decirlo así, a las herramientas del equipo. Ya el usuario estándar es un usuario más de uso cotidiano. Por lo regular no se le permite en lo que es la instalación de programas y ese tipo de desactivar servicios que pueden afectar lo que es la operatividad del sistema. Bien. Entonces, si queremos limitar acá, estos son algunos de los tipos de usuarios que podemos utilizar. A este nivel, nosotros estamos hablando primero de cuentas locales. Bien. Ya en la próxima semana vamos a empezar, luego de que trabajemos lo que es la parte de Active Directory y del directorio activo, vamos a empezar a trabajar la gestión de los usuarios a nivel del directorio activo. Bien. Y por eso vamos a crear entonces la máquina virtual del cliente final para entonces con eso hacer las pruebas de las políticas de seguridad a través de esos equipos que se van a crear. Primero Luis y luego, ¿cuándo se fue esa persona que estaba ahí? Luis, adelante. Bueno, profesor, ¿cómo le va? Todo bien, señor. Mire, usted había dicho que sí, verdaderamente teníamos un problema con la parte de la evaluación de la unidad 2. Ahora veo que usted habla de la unidad 3. Pero resulta ser que esa era la información del examen, de la evaluación, es la que usted está dando ahora. Ah, ok, ok, hubo un cruce. Sí, el tema que usted está hablando ahora fue lo que salió en la evaluación. Ok. Que eran los tipos de usuarios, los usuarios locales, todo eso, lo que usted está hablando ahora. Ok, pues entonces yo voy a habilitar otro intento, voy a habilitar otro intento. Bueno, esa unidad, como ya la tomaron, la voy a colocar en la unidad 3. Y entonces voy a habilitarle el contenido de la unidad 2 para que así la tomen ya mañana o pasado cuando pueda. Voy a habilitar con el mismo tiempo de esta semana. Bien. Entonces, los que quieran mejorar su calificación en base a la unidad 3, si no han leído el contenido, que es obvio que no lo han leído, entonces voy a habilitar otro intento para que entonces puedan retomar el que ya la tomó y entiende que está bien su calificación, no es obligatorio que la tome. Bien. Rafael, adelante. Sí, profesor, en ese mismo orden sobre ese tema, nosotros no encontramos las respuestas realmente en el documento. Vamos a decir, el documento que usted pasó, ahí no estaban las respuestas. Ahí lo que hicimos fue algunos buscarla fuera en la web. O sea, en mi caso y en el caso de algunos otros, pues lo contestamos, usted entiende, pero realmente las respuestas ningunas estaban en lo que había en la unidad 2. En mi caso, por lo menos, yo no necesito cogerlo porque lo hice de esa manera. Pero en el caso de lo que tiene la situación, pues ya usted dijo cuál es la forma de hacerlo. Bien. Sí, lo que pasa es que precisamente como acá en la unidad 2, por ejemplo, hablamos sobre la parte de la post-instalación y la personalización del servidor. Ahí vimos los nombres recomendados, la estructura de los nombres de los equipos recomendados, los diferentes rangos de direccionamiento IP que se recomiendan, por ejemplo, para cuando son servidores, impresoras o equipos que deben tener un direccionamiento IP estático. Esa parte la vimos acá. Y la evaluación de esta unidad 2 debe ser orientada al contenido de la misma unidad. Entonces, esta unidad, esta evaluación que hicimos acá, ¿verdad? Yo la voy a mover, la voy a cambiar el nombre, le voy a poner aquí 3. Cuestión de que ya el que la tomó en la unidad 3 no debe tomarla otra vez. De todas formas, voy a habilitar un segundo intento para el que quiera tomarla y mejorar su calificación. No es obligatorio. Bien. Si usted ya la tomó en la unidad 3, ya no tiene que tomarla más. Ahora, en la unidad 2, sí voy a habilitar una evaluación relacionada al objetivo del material que tenemos acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo muevo esto, me van a faltar esa puntuación, me va a faltar en la unidad 2. O si decidimos no colocar evaluación en la unidad 3, me va a faltar esa calificación también para completar los 100 puntos. No sé si me da a entender. Entendido. Luis, ¿tienes la mano levantada? Perfecto. Entonces, esa es la idea. Disculpe, ya lo bajé. Ok, gracias. Entonces, esa es la idea. Voy a habilitar la unidad 2 real, la que va relacionada al tópico. Y a la unidad 3, a la evaluación de la unidad 3, le voy a habilitar un nuevo intento para que el que quiera mejorar su calificación, lo pueda hacer sin ninguna penalidad. Porque estoy consciente de que fue una falta de mi parte. O del template que me cargaron. Debe estar ya todo listo. Bien. Entonces, seguimos por acá. Ok. Aquí empezamos a ver la parte de la seguridad. No lo pretendo leer completo acá, aunque no es muy extenso. Pero básicamente, la importancia de que cada quien tenga su usuario y de que cada quien utilice su contraseña. La estructura de la contraseña. Vamos a ver más adelante también la parte de la complejidad de la contraseña, que es algo bien importante también. En la parte de lo que es la gestión de la seguridad. Que la contraseña sea lo más seguro posible, que tenga de 8 a 12 caracteres, que tenga caracteres mayúscula, minúscula, números, símbolos, si es posible. Que no sea una fecha de nacimiento, eso es un número que va a tener, que no sea relacionado a su vida, para que así sea más difícil de descifrar. Ya, aunque a nivel del sistema operativo, ya hoy en día se están utilizando el factor de doble autenticación. Ya también a nivel corporativo se están utilizando esas herramientas que adicional a lo que es la contraseña, te llega un código al teléfono celular. Que está enlazado a esa cuenta y entonces tienes que, cuando el equipo no es de confianza, tienes que ingresar ese código. Entonces, son algunos de los puntos que también se ven. Como punto importante, acá nos dice, por ejemplo, que en el Windows nos permite limitar la capacidad de usuario y los grupos para llevar a cabo determinadas acciones. Es decir, ante la asignación de derechos, permisos y permisos en su puesto. Un derecho autoriza a un usuario a realizar ciertas acciones en un equipo. Un permiso, por su parte, es una regla asociada con un objeto, normalmente un archivo, una carpeta, una impresora, que regula los usuarios que pueden tener acceso a dicho objeto y de qué manera. Bien, o sea, yo puedo decir aquí, por ejemplo, que a un archivo yo voy a tener acceso de lectura. Cuando hablamos de acceso de lectura, solamente el usuario va a poder leer la información, más no modificarla. O si estamos hablando de una carpeta, puede leer el contenido de esa carpeta, más no puede agregar archivos o carpetas dentro de esta. Ese tipo de permisos son los que vamos a ver acá. Ya cuando hablamos de grupos, los grupos en este caso lo que buscan es agrupar una cantidad de usuarios que tienen un mismo perfil. Y esto es de gran utilidad en las empresas donde ya tenemos, por ejemplo, identificados los perfiles de los, en este caso, de los empleados. Por ejemplo, si ya yo tengo identificado que la persona, por ejemplo, de recepción, de servicio al cliente o de algún call center que tengo también en la institución, va a tener un perfil que va a tener, por ejemplo, permisos específicos, una carpeta específica, o permisos de modificar otras carpetas, o permisos para imprimir el cientas impresoras, ya yo puedo tener, clasificar un número de usuarios y colocarlos en esos grupos específicos. Y de esa manera no tengo que estar configurando cada usuario que llega para que cumpla con la política que ya tenemos establecida de seguridad. Entonces, estos grupos son de vital importancia. Yo diría que es de las informaciones más importantes que debemos manejar. ¿Qué empresa no tiene, por ejemplo, un departamento de almacén? ¿Qué empresa no tiene un departamento de cuenta por cobrar, de cuenta por pagar, de contabilidad, de informática, de tecnología, ¿verdad? De mercadeo, son los departamentos que regularmente se crean esos grupos en el directorio activo. Pero también lo podemos hacer de manera local en los diferentes, en el equipo como tal. Como es este caso, donde todavía no me he instalado un directorio activo, pero sí podemos crear grupos locales y a los usuarios que yo asocie a esos grupos, crearles políticas para que tengan acceso a una u otra opción del sistema, en este caso. Porque recuerden que antes de existir el directorio activo, existía algo, todavía existe, que se llama el Work Group. Es tan tal que, por ejemplo, si yo vengo por acá, voy a tratar de accederlo acá en mi PC, que todavía no he configurado, y estoy aprendiendo todavía Windows 11. Así que, si hay algo que no estoy al día, perdónate, en esa parte. Vamos a ver. Somos dos, profesor. A mí se me acaba de activar la actualización de Windows 11 también. Yo no quería hacerlo, pero es que esta notificación no la tienen ahora. Es más, ya lo voy a hacer, para salir de esto. Miren, aquí tenemos las propiedades del sistema. Más adelante, ustedes van a, en la próxima unidad, vamos a trabajar con, aquí, con esta opción del dominio. Si se fijan por defecto, el sistema operativo viene con el grupo de trabajo. Se llama así mismo en inglés Work Group. Es la opción por defecto. Cuando estamos trabajando en este ambiente, en una red, cada computador es una isla. Bien. Cada computador es una isla que tiene dominio propio independiente. Entonces, cada computador puede tener un admin. Cada computador puede tener un Juan Pérez. Y así sucesivamente. Entonces, acá yo puedo, cuando hablamos aquí de los grupos locales, son esos grupos que yo puedo crear localmente y asociar a los usuarios dentro del computador. Entonces, si tenemos varios computadores que pertenecen al mismo grupo de trabajo, al mismo Work Group, que tengan esta misma etiqueta. Entonces, ya ahí él hace la asociación en base a ese grupo que yo tengo creado, según la política que tengo acá. Ese grupo puede estar creado en cualquier servidor, en cualquier equipo que tenga esa etiqueta. No hay tanta administración, porque como le dije inicialmente, son islas. Y esa es la razón de ser por la cual cambiamos a un ambiente centralizado. Es el dominio. En donde ya tenemos un equipo servidor que se encarga de gestionar los diferentes accesos a los diferentes objetos o recursos a través de ese dominio. Pero todo el mundo se rige a través de ese, en este caso, escenario que se llama dominio. Pero por defecto, venimos trabajando de esta forma. Entonces, vamos a ir de lo más general, más genérico, que es la estructura local de cada uno de los sistemas operativos, independientemente de que estemos en una red o no. Y de ahí, entonces, vamos a ir a lo específico, ya trabajando con un sistema de administración de usuarios centralizado, como es el Active Directory. Aquí están los diferentes grupos. Los usuarios administradores. Los accesos que tienen. Y los diferentes usuarios también que tenemos por acá. Aquí vemos la diferencia entre el grupo de trabajo y el dominio. Ningún equipo tiene control sobre el otro. Para iniciar sesión en cualquier equipo del grupo, debe disponer de una cuenta en el equipo como tal. Por eso les decía que son islas. Un grupo de trabajo no está protegido con contraseña. En este caso, cualquier persona puede colocar el World Group acá. Y ya con esto puede, no hay ninguna autenticación. Por ejemplo, si aquí yo coloco el nombre de un dominio. Bueno, no lo voy a decir, pero como quiera me va a dar error. Él lo va a buscar. Bien. Porque el dominio va atado al DNS. ¿Se acuerdan la parte de DNS? Domain Name Service. ¿Alguien recuerda la función del DNS? Bien. ¿Lo han escuchado anteriormente? Bueno. Eso lo vamos a ver la semana próxima junto con el directorio activo. Junto con el dominio. Bien. El Domain Name Service lo que hace es precisamente que permite que ese dominio que se llame de este nombre. Él lo pueda identificar con el nombre. Como ustedes saben, por ejemplo, cuando estamos en Internet y colocamos aquí Google.com, en Internet también están lo que son los dominios, los DNS. Perdón, los DNS. Vamos a mezclar varias cositas acá para que así ustedes vayan atando cabos. Voy a venir por acá. Estoy perdido todavía. Me gusta más mi panel de control. Vamos por acá. Vamos a ver esto en pequeño. Y aquí vamos a buscar Network. Y aquí. Luis, adelante. Disculpe, maestro, que estoy conduciendo. No me dio tiempo de levantar la mano. El DNS básicamente es un resuelve los nombres y lo asocia con un IP. Excelente. Así mismo. Tal cual. No requiere más explicación. Muchas gracias, Luis. Acá, por ejemplo, para abundar un poquito más. Si se fijan, esta es la estructura. Aquí es donde nosotros ponemos direccionamiento IP. Tal como indicó Luis. Dirección IP. Máscara de subred. La puerta de enlace no es obligatoria colocarla siempre y cuando el tráfico de nuestra red no vaya a salir por algún rato. Bien. Hacia otra red o hacia internet. Si es el caso, entonces debemos de indicarle al computador a través de qué puerta de enlace es que cuando lo encuentre en el tráfico local ese equipo que estamos buscando. Entonces que él utilice la puerta de enlace para salir hacia otro lugar a buscar eso. Bien. Esa es la función de la puerta de enlace. Ahora, los DNS. Si se fijan, aquí tenemos preferido y alternativo. Son los dos más utilizados. Si vamos, por ejemplo, a opciones avanzadas. Aquí podemos ver, podemos agregar diferentes DNS también y diferentes direcciones IP y puertas de enlace inclusive. Pero los DNS aquí lo que buscan precisamente es esa. Resolver el nombre del dominio que se esté utilizando en este caso. Entonces, eso existe en todos los ambientes. Desde una red local hasta el propio internet. Bien. Si venimos acá y yo le digo aquí CMD, ¿verdad? Y hago un ping a google.com. Él me va a decir cuál es la dirección IP que está utilizando Google. Bien. Claro, en ambientes tan grandes como Google, Facebook y esos gigantes. Puede tener diferentes direcciones IP según la zona geográfica en la que estemos trabajando. Puede que nosotros tengamos un servidor distinto al que tengan, por ejemplo, en Asia o en otro continente. O incluso hasta en otras regiones dentro del mismo continente. Bien. Entonces, si yo aquí coloco. Voy a colocar aquí. Vamos a ir, por ejemplo, a listing diario. Para así tener otra IP ya registrada. O otra. Otro. Aquí arriba. Entonces, aquí vamos a colocar ahora la dirección IP. 142, 251, 35, 238. 142, 251, 35, 238. Presiono Enter. Y me accede a Google. Pero no solo me accede a Google. Mira aquí, ya él cambió. Eso lo hace el DNS. Esa es la función del DNS. Bien. Si realmente detrás internet sin el DNS son direcciones IP. Entonces, imaginemos que no existiera el DNS a nivel de internet. Y que cada una de esas páginas nosotros tengamos que memorizarla con el número de IP pública que tienen en esas páginas. Bien. Entonces, si estuviéramos nosotros relajando y diciendo. Hey, ¿viste el contenido que publicaron ayer en la página 200.42.35.118? Sí, pero el contenido que publicaron en la página sería un caos. Bien. Entonces, esa es la función del DNS. Y en el caso del dominio, no es nada diferente. En el caso del dominio, cuando nosotros decidimos organizar nuestra red, debemos tomar en cuenta esa parte del servidor de DNS. Porque los equipos de nuestra red deben de tener una biblioteca, un diccionario, en el cual cuando yo trate de acceder al DOPC-ADMIN-01, ya él vaya al DNS, que está en el directorio activo, me dice, mira, yo ando buscando este IP, este computador. Y él le diga, ok, ese computador equivale a la IP número tal en este momento. Bien. Entonces, en ese momento, ¿por qué en ese momento? ¿Quién me puede decir por qué en ese momento? ¿Por qué el DNS en ese momento le va a decir, mira, la dirección IP que tiene en este momento es la 192.168.1.150? Vamos a ver. Vamos a ver. No tengan miedo, eh. Todos, si no tienen la información, no hay problema. Repítame el planteamiento, por favor, que se cortó. Ok. Tengo el DNS, ¿verdad? En mi red. El DNS lo que hace es que identifica o hace la conversión del nombre del computador. que yo tengo en la red y le dice cuál es la dirección IP, ¿verdad? Si yo le doy un PIN, si en vez de yo darle, cuando yo le di un PIN acá, a Google, él me dijo cuál era su dirección IP. Pero algún lugar, en algún DNS, seguro que ustedes han escuchado el DNS 8.8.8.8. O el alternativo 8.8.4.4. Esos son los DNS de Google. Bien. Esos son los servidores de Google. Ok. Entonces, en algún lugar, él le dice, bueno, mira, en este momento, ese computador tiene esta dirección IP. En este momento, ese computador tiene esta dirección IP. Eso pasa porque hay otro servicio que se llama DHCP, DHCP, para la asignación de direccionamiento IP dinámico, que lo que hace es precisamente, ese diccionario de nombres de DNS, tiene la IP que tiene el computador en ese momento. ¿Por qué? Porque esas IP pueden cambiar. Y en el video de la unidad anterior, recuerden que excluimos un rango de direccionamiento específico para los servidores, porque esos son los que son estáticos. Ya cuando las empresas pasan de 100 usuarios, de 100 computadores, no se tiene un control de cuál IP tiene Juan, cuál IP tiene Pedro. Bien. Entonces, ya ahí entra en juego ya un servicio que se encarga de asignar las IPs al azar, dentro de un rango ya específico. Así como los routers de nuestra casa, ya cuando nosotros nos conectamos a ese Wi-Fi, nos asigna un direccionamiento en cualquier dispositivo. Eso lo hace el DHCP en este caso. Entonces, hasta los routers ya tienen ese servicio preinstalado. Entonces, en este caso, esa es la razón por la que él le dice en este momento, porque mañana puede ser que tenga otro direccionamiento IP. Y es la razón por la que los servidores, los routers, los printers, no tienen un direccionamiento IP que cambie dinámico, sino estático. Entonces, ¿por qué? Porque esos equipos por lo regular, si el servidor de dominio es quien da los nombres y él no tiene quien le dé un nombre a él, entonces va a tener un direccionamiento IP. Pero si ese IP cambia mañana, entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Esa es la razón. No sé si me fui muy profundo, me dejan saber, porque yo a veces como que se leo. Pero esa es la idea del DNS en este caso. Bueno, un grupo de trabajo no está protegido con contraseña. Todos los equipos deben encontrarse en la misma red local o subred. En el caso del dominio, no. Yo puedo tener una puerta de enlace dentro de mi dominio para la sucursal de Santiago, para la sucursal de La Romana, para la sucursal de Barahona o de San Juan, y que cada una de ellas tengan su puerta de salida para consumir el servicio del dominio aquí en Santo Domingo. Bien. Ya entra ahí un factor de comunicación con la telefónica y todo lo demás, pero ese es el DNS. En cambio, con un dominio, uno o más equipos pueden ser servidores de diferentes servicios. Puedo tener un servidor de archivo compartido de carpeta, puedo tener un servidor de impresión, puedo tener un servidor, en este caso, de base de datos, y así sucesivamente. Puedo tener diferentes servidores que correspondan al mismo dominio, que esté por debajo del dominio, aunque tengan permisos diferentes. También tenemos aquí la facilidad de que con una cuenta de usuario, se puede iniciar sesión en cualquier equipo del dominio, sin la necesidad de disponer de una cuenta en dicho equipo. Como ya las cuentas son globales, las cuentas que se crean en el dominio son globales, se pueden utilizar en todos los equipos que estén dentro de ese dominio. Bien. Claro, eso se puede limitar con las políticas de seguridad, pero tomando en consideración que está configurado de la manera estándar, le va a permitir iniciar sesión. Y un dominio puede incluir muchos de los equipos que pueden encontrarse en diferentes redes locales. Ahí hablamos sobre la parte de las diferentes regionales, en este caso, Romana, Santiago y todo lo demás. Pueden integrarse al mismo dominio. Y aquí entonces empezamos a trabajar la parte de las directivas de seguridad, que lo van a estar viendo también en los audiovisuales. y el comando para acceder al sistema de gestión es psychpol.msc. Ménelo acá, es este. Como les decía, son políticas, son directivas de seguridad que son locales en este caso. Puedo tener aquí de cuentas orientadas a las contraseñas. Y aquí puedo tener, por ejemplo, información sobre la vigencia máxima de una contraseña, que la puedo cambiar para que me la pida, que la cambie ya cuando llegue a esa cantidad, ese tiempo. Si quiero especificar una longitud específica de caracteres para una contraseña, lo puedo también colocar por acá. Si la contraseña debe cumplir con los requisitos de complejidad, cuando hablamos de complejidad, aquí él nos da una breve explicación sobre cuáles son los conceptos de la complejidad, que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, que tenga dígitos numéricos, que tenga caracteres, y así sucesivamente. Bien, entonces también es importante ver lo que vamos a ver más adelante. Si queremos exigir un historial de contraseñas, que se recuerden algunas, podemos aquí también colocarlo. Todos estos son puntos importantes que nos vamos a ir viendo según vayamos avanzando. Y ya para lo que es la parte del acceso remoto, aquí vemos que la conexión de las herramientas de acceso remoto permite conectarse desde un equipo a otro de manera remota y trabajar como si estuviéramos en él. Me imagino que muchos de ustedes han utilizado TeamViewer, han utilizado RedBudestop, y así sucesivamente. Enidesk también es otra herramienta muy utilizada, que son herramientas que te permiten a través de Internet tú poder conectarte a otro equipo. Bien, entonces en estos escenarios donde ya estamos dentro de un acceso en una red local, quizás sería como cuesta arriba salir a Internet para luego entrar a la red y poder conectarte a un equipo estando dentro de la misma red. Aparte de que consume recursos, el riesgo de la seguridad también es importante. Entonces, cuando se empezó a utilizar esto de los criptores remoto, ninguna de esas herramientas de conexión remota vía Internet existía. O sea, que realmente ellos copiaron de esta parte para, dijeron, wow, pero si eso yo lo puedo hacer en la red local, lo puedo hacer desde fuera. Y sí, hoy en día, si tienes un servidor, si tienes un servidor en Internet con una dirección IP pública, puedes ejecutarlo desde acá. En ese TCC. Y desde aquí puedes colocar la dirección IP pública de ese servidor y acceder a él. Déjenme ver si aparece alguno. Voy a hacerlo por acá. A ver si aparece alguno disponible, que podamos hacer una pequeña prueba. Quizás no tengo uno directamente ahora. Bueno, se lo voy a buscar y luego entonces se lo comento, porque no encuentro alguno ahora mismo en tiempo real. que pueda utilizar para mostrarse. Mientras la chobana, no sé si aparece alguno. Esta es una herramienta que yo utilizo para nosotros poder ver vulnerabilidades. Eso lo vemos más en el Diplomado de Ciberseguridad. Pero me gusta mucho porque aquí yo puedo, por ejemplo, esta dirección IP, si entro a ella, aquí hay servicios que se pueden acceder a ellos y consumirlos. No necesariamente tiene que ser algo que te dice incluso aquí las vulnerabilidades que tiene y todo lo demás. Ando buscando acá eso. Windows. Viejo, sí, de eso, que no tenga mucha. Para así poder ver si podemos hacer algo. Sí. Está un poco lento. No sé si es mi red. Ok, vamos a ver. Bueno, por ejemplo, este que tiene tiene el RedMu Desktop y tiene, esta es la dirección IP. Vamos a ver si le damos PIN. Es una dirección IP pública. Podemos ver. Sí. Si se fijan, yo pues no tengo acceso con el PIN a él. Si trato de conectarme, por ejemplo, utilizando ese mismo direccionamiento. Me dice que que estoy tratando de entrar a un equipo remoto. Aquí está. Aquí estoy ya prácticamente en la puerta del equipo. Bien. Si se fijan, yo trato ahí de hacer una conexión remota a un equipo que está en algún lugar del mundo. Y utilizando una dirección IP pública. Antes de que existieran todos esos sistemas de conexión remota, esto era lo que se utilizaba. Y así como cada una de las páginas que ustedes ven en Internet están soportadas sobre algún servidor de algún tipo que está de cara a la Internet, bien. Entonces, por eso el ambiente de servidor es tan importante. Hasta este punto, nosotros no hemos hecho nada ilegal. Bien. Hasta este punto, el servidor está abierto, tiene ese puerto abierto. O sea, que tú hasta este punto puedes hacerlo. Ya intentar acceder de aquí en adelante. Sí puede ser algo que puede ser penalizado. Bien. Entonces, básicamente salimos y fue como algo más de laboratorio que otra cosa. Entonces, para que conocieran un poco la herramienta ya de conexión remota porque no tengo el servidor montado yo. Entonces, este escenario ustedes lo van a configurar en la unidad 3 que es parte del contenido que van a trabajar en la parte de acceso remoto. Las conexiones por escritorio remoto tienen dos escenarios posibles. El equipo de trabajo y el equipo remoto están situados dentro de la misma red física. Este caso, este es el caso típico de dos equipos dentro de una LAN. También tenemos el equipo de trabajo y el equipo remoto que están situados en diferentes redes, diferentes redes físicas. Este es el caso típico de dos equipos conectados vía VPN o como este que acabamos de ver que no necesariamente utilizamos una VPN porque está de cara a la Internet. Y aquí vemos la parte de permitir habilitar el file o permitir las conexiones y todo lo demás. Eso también lo ven en el contexto. Bien. Entonces, señores, esa es la guía. Si se fijan, está muy interesante. Tiene mucha información que deben manejar. Y ya aquí tenemos los audiovisuales con los cuales van a trabajar la actividad de la semana. Vamos a ver la actividad de la semana antes de incluir. Aquí tenemos un pequeño foro en el cual deben investigar sobre las funciones principales de un servidor. Vamos a comentar por aquí a debatir un poquito los servicios de Directory Domain and Service y la parte de los DNS del Domain and Service. Para lo que es la actividad, entonces tenemos que tomando en consideración el material actual con la finalidad de llevarlo a la práctica deben crear tres cuentas con el nombre de su preferencia y realizar las siguientes pruebas. Deben crear, deben colocar evidencias de un usuario estándar, evidencias de un usuario que les ha solicitado cambiar la contraseña por el inicio de sesión y evidencia de una cuenta desactivada. Luego también deben tomar en consideración y colocar las evidencias de agregar al primer usuario estándar permisos administrativos, agregar al segundo usuario permisos de administrador y realizar los siguientes cambios para que el tercer usuario disponga de permisos de acceso remoto y administrador. Son algunas actividades aquí que tienen que tomar en consideración para realizarlo. Eso toma tiempo, pero parte de la forma en la que yo quise desarrollar este curso es que los participantes aprendan haciendo, que no sea un curso teórico, que no sea un curso por decirlo así aburrido, sino que usted va a ir haciendo con el video y usted va oh pero mira esto es así, wow, sí aprendí esto y cada vez que usted hace una práctica usted va a aprender algo. Y esa es la idea de lo que buscamos en esta unidad con la parte de los usuarios, las políticas y el acceso remoto. ¿Alguna duda o aclaración de lo trabajado el día de hoy? ¿Todo bien? Todo claro. Bueno señores, entonces ya saben a partir de mañana vamos a tener disponible la grabación en la plataforma y por el grupo de WhatsApp y voy a trabajar con las evaluaciones para que entonces hacer los ajustes. Ya saben, en la unidad 3 no van a tener que tomar esa quienes no quieran. Quien quiera mejorar su calificación va a tener un intento a partir de mañana adicional. Se va a tomar en consideración la calificación más alta que usted saque de los dos intentos. O sea que si saca menos el segundo intento va a tener la calificación más alta como quiera. Y para la unidad 2 vamos a habilitar la evaluación relacionada al contenido de esa unidad que ese sí tienen que tomarlo para completar los puntos de la meta. Nada señores, de mi parte todo un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Seguimos en contacto y los veo en la meta. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Igual. Paz es bueno. Gracias. 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 Gracias.